Mucha gente piensa que migrar dentro del mismo país es algo sencillo, pero tiene su tumbado. Hoy aquí, esto es Proyecto Migración. Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Parra, esto es Proyecto Migración. En este episodio número 31 tengo la dicha, el honor, el placer, variación al fin, hermano. Estoy grabando nada más y nada menos que con mi compañero, amigo y jefe, el señor Arnaldo González. Papi, ¿cómo estáis hoy? Contame. Bien, ¿y usted, hermano? ¿Cómo estáis? Bien, todo bien, todo bien. Contame, ¿de dónde soy? De Puerto Rico. ¿De qué parte de Puerto Rico? Bayamón. De Bayamón, Puerto Rico. Buenísimo. ¿Actualmente dónde vives? En Brando, Tampa, Florida. Casi nada. Una bonadita esa. ¿Hace cuánto saliste de Puerto Rico con tu familia para vivir aquí en los Estados Unidos? Bayamón, 2016. ¿2016? Es decir, estamos hablando de casi cinco años. Ajá. Ok. Te pregunto, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, contame, ¿qué los motivó a tomar esa decisión de venirse de allá para acá? Bueno, una decisión que yo tomé de la noche a la mañana de irme a Filadelfia. Pero las cosas no sucedieron como fueron, ¿sabes? Un poquito pesado el estado de Filadelfia y de ahí me vine para la Florida, en Orlando, pero terminé en Tallahassee. Ok. Ahí es por donde nos conocimos. ¿Qué hacías en Puerto Rico? O sea, antes de venirte para acá, ¿qué hacías en Puerto Rico? ¿Qué trabajabas? En Puerto Rico estuve más de diez años trabajando en venta. Ok. ¿En venta específicamente de qué tipo de producto? En comestibles, todo tipo de ventas de alcohol, licores, todo lo que tiene un supermercado. Ok. O sea, un trabajo más, digamos, herencial, ¿no? O sea, algo más... Sí, trabajo. Ok. ¿Y cuál fue tu primer trabajo aquí en Estados Unidos? En delivery. En delivery. En Best Buy, entregando appliances. Valga la cuña. Tenemos que pasar por Best Buy, bro. Por la publicidad. Brother, ok. Tallahassee, Panama City, parcialmente en Jacksonville con quien trabajábamos antes, ¿no? A mí me llama mucho la atención y recuerdo con mucho aprecio... Gracias por la pauta. Sí, claro. Tenemos que pasar por Best Buy a que nos den cargo porque eso es la publicidad. A mí me llama mucho la atención porque yo nunca se me olvidaba que en Panama City, en algún momento me dijiste, yo tengo una meta, ¿ok? Y todo lo que estamos haciendo ahorita va apuntando a una... ¿Qué suena? Ah, ok. Va apuntando a una meta que yo tengo de armar mi propia subcontratista. En eso menos trabajábamos nosotros para una subcontratista, ¿ok? Este... Cuando yo dejo de trabajar con esta empresa, meses después me enteró que tú habiste tu propiedad, tu problema subcontratista. Entonces, te pregunto, todas esas experiencias que viviste en Filadelfia, en Tallahassee, en Panama City, en Jacksonville y toda la cantidad de lugares donde hemos trabajado. Hoy, yo siento que, o sea, desde un punto de vista la estás rompiendo. O sea, te está yendo bien. Te está yendo, obviamente, mejor que como nos iba cuando trabajábamos para alguien más. Ahora ya estás trabajando de manera independiente. Y quisiera que me hablara sobre ese tipo de cambios, ¿no? ¿Qué aprendizajes habéis tenido de todo ese tiempo desde que saliste de Puerto Rico hasta el día de hoy? Bueno, ha sido todo bastante difícil para el... principalmente el idioma. Y aunque uno venga de Puerto Rico y tenga la facilidad de, como dicen muchos, los papeles, esto, lo otro, cualquier cosa. La facilidad de poder moverte por ese permiso que tú tienes de estar aquí en Estados Unidos. El idioma te limita a veces. Pero, en cierta manera, pues no fue una limitación. Este, el idioma para mí no fue una limitación porque... Y me rodeé de personas que realmente, pues, eran profesionales y siempre traté de sacar lo mejor de las mejores personas. Siempre trataba de alejarme de... 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 de personas que a veces no estaban por nada y... Porque tenía una meta. Y mi meta era aprender y enfocarme en una meta que fue la que hoy en día estoy. Cuando tú saliste... cuando tú saliste de Puerto Rico, que ya estás en Filadelfia, no tenías la misma meta. No, realmente lo que vine fue aventurar. Inclusive mi familia se quedó en Puerto Rico. Este... ellos llegan casi seis meses después y yo los recibo en Estados Unidos, pero los recibo prácticamente sin nada. Sí, claro, tenía mis ahorros y cosas que tenía, pero prácticamente los recibo sin un buen empleo. Entonces, los aposté a mis ahorros que tenía como tal. Y... en ese momento, pues, fue como... montamos un apartamento todo nuevo. O sea, todo... todo nuevo. Todo... todo lo que compramos, todo fue nuevo. Y... para que mis hijas, pues, no sintieran ese cambio drástico. Se sintieran cómodas y no pasar a veces por lo que muchos pasamos. Claro, algunos tenemos la bendición, otros no la tenemos. O sea, a mí no fue una bendición, pero realmente, pues, fue como una facilidad que tuve de hacerlo. Y... que mis hijas, pues, se sintieran cómodas, que era, pues, lo más que yo quería, que se sintieran cómodas. Después de eso, pues, fue el camino grande, porque los trabajos realmente no eran los mejores. Y... y, pues, ¿sabes? A veces decía, no hubiera hecho esto cuando llegamos. Y, a lo mejor no estuviera pasando la... las caídas que estoy teniendo, pero... seguimos para adelante, ¿sabes? Después de todo eso, este... mi esposa, pues, tuvo un accidente y perdí la... la guagua que habíamos comprado. Esa la perdía, perdía total. Y, prácticamente, en Estados Unidos, tú sin carros y... y ya yo había apostado todo. Pero, de ahí, pues, como dice... esa fue como la primera caída y de ahí seguimos luchando. ¿Eso fue en Filadelfia? No, eso fue en Tallahassee. ¿Eso fue en Tallahassee? Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en Filadelfia? No, estuve yo solo unos seis meses. Ok. ¿Después tú te fuiste a Tallahassee y fue cuando ellos se vinieron? No, yo me vine a Orlando. Y, en Orlando, estuve aventurando como unos tres meses, dos meses o tres. Y, prácticamente, viviendo en hoteles. Este... No, prácticamente no. Viví en hoteles. Ok. Este... Ya cuando me di cuenta de todo lo que estaba gastando, este... el trabajo que tenía, pues, no cubría esos gastos, pues, ahí me fui para casa de mi hermana en Tallahassee. Ok. Ok. Y de ahí, entonces, fue cuando se vinieron las niñas y... Ah, y entonces fue que las recibí a ellos. Ok. Bueno, para que más o menos tengan una idea, yo conozco a Arnaldo desde Tallahassee, desde 2018. En aquel momento, pues, trabajábamos haciendo remodelaciones. Este... Todo ese camino, o sea, todo lo que fuimos aprendiendo, lo estamos aplicando hoy. Arnaldo hoy tiene su propia subcontratista, trabajamos juntos, y todo lo que hemos venido aprendiendo desde... O sea, desde todo ese tránsito de Tallahassee, como ya lo dije, Panama City, Jacksonville y una cantidad de ciudades más, lo estamos aplicando actualmente. Si tuvieses la oportunidad de viajar en el tiempo, al día antes de salir de Puerto Rico, y poder darte un consejo a vos mismo, ¿qué te dirías? Bueno, me he dado un consejo de los errores que cometí, no cometerlos antes de salir, pero hoy en día no me arrepiento de la decisión que tomé. O sea, fue una decisión que tomé muy... con los pies bien puestos en la tierra. ¿Qué errores consideres que cometiste en esa migración de allá para acá? O sea, en que no me planeé bien en cómo iba a hacer los pasos en Estados Unidos. Este, fue como una aventura sin... para lograr cosas que no la planeé. O sea, simplemente me puse a los pies de que era empezar una vida nueva, pero no me planeé. O sea, todo fue como así de momento. ¿Cómo vino saliendo? O sea, ¿cómo vino saliendo? O sea, ¿tú te lanzaste y dijiste, bueno, como vaya saliendo, ahí voy resolviendo? Sí, porque realmente la situación económica en Puerto Rico, pues de igual manera, pues... ¿Sabes? Tenemos muchas facilidades en Puerto Rico de conseguir trabajo, pero son trabajos que realmente no cargan la economía como está en Puerto Rico y realmente ya he estado un poco cansado de estar viviendo así de... como uno dice, de cheque a cheque. Claro, vives al día. ¿Qué extrañas ahorita de Puerto Rico? Bueno, yo sé que extrañas muchas cosas, pero si te digo, ¿qué es lo que más extrañas de Puerto Rico? Bueno, realmente lo que extraño son las familias, extraño a veces los momentos que uno pasa allá en las islas, pero realmente, como te dije desde un principio, fue una decisión tomada con los pies en la tierra y no extraño el vivir porque realmente estoy haciendo y estoy viviendo lo que realmente quería vivir. Buenísimo. Yo siempre pregunto, en el caso de la migración, ¿qué se hace dentro del mismo país? Porque la gente piensa, como ya lo dije al principio, que la gente piensa que es muy fácil. La gente dice, bueno, pero es nada más... o sea, te cambiaste de Puerto Rico, te cambiaste para acá, como que no hay... o sea, hay diferencias culturales, obviamente. Quiero que quede claro, o sea, hay muchísimas diferencias culturales. Pero te pregunto, o mejor dicho, si te preguntaras sobre una anécdota en especial, que tú me dijeras, coño, ese día me di cuenta que soy inmigrante, que definitivamente no soy de aquí, aunque me sientas de aquí. Una anécdota. Bueno, prácticamente desde el día cero, el idioma. El idioma, cuando tú vas a un sitio y, sabes, te miras como que, sabes, si no sabes hablar, ¿para qué estás aquí? O sea, eso lo recibimos en Filadelfia, en Ciudad de Filadelfia, son un poquito más fuertes con lo del idioma. Aquí en Florida, pues, sabes, como que el mismo americano muchas veces te ayuda, o se baja a tu nivel de idioma para ayudarte, pero es aquí en Florida, y no en todos lados en Florida. Pero en Filadelfia me tocó vivir eso mucho, y ahí pues sentí la diferencia de tú no tener la habilidad de poder transmitirte con cualquier persona con la facilidad que lo haces en tu país. Claro. Y si te pregunto una anécdota en la que tú dijiste, te triunfé, o sea, ya. Esto que estoy viviendo como magistralista, esto que estoy viviendo es lo que yo vine a vivir. Una anécdota. Que tú me digas en puntual, cuando dices esto. Lo que estoy viviendo hoy en día. ¿Tu propia empresa? No, lo que estoy viviendo hoy en día es el recibir el apoyo de muchos superintendentes o compañías que reconocen la labor de uno, y sentirme de que realmente he sonado y que realmente, con la ayuda de las personas que me ayudaron a llegar aquí, pues, me hace sentir cómodo, de que, de que digo, me siento, me hace sentir bien. O sea, te hace sentir que dijiste, ok, valió la pena. Sí, valió la pena. Ya estoy aquí, igual. Sí, son muchos esfuerzos, son muchas cosas que han pasado, este... Inclusive, sabemos, he dejado de, prácticamente, de vivir con mi familia para lograr lo que estoy haciendo, este... Este... A veces yo salgo de la casa a las seis de la mañana, llego a las nueve de la noche, a veces salgo un lunes, llego un sábado a la casa, a descansar varias horas, no estando en mi compañía, sino trabajando para otra compañía, igual lo hice. Y es un esfuerzo que día a día, este... Aprendo, aprendí y sigo aprendiendo. O sea, todos los días sigo aprendiendo porque todos los días se cometen errores y uno sigue. Pero más que todo he aprendido de todo esto es que olvidarme de muchas personas. Muchas personas que a veces te, sin querer, te meten el pie para no verte triunfar. Y sobrepasé eso que a veces me afectó porque esta gente son así o muchas personas son así. Y eso, eso como que, o sea, en un momento de mi vida lo paso, pero ya hoy en día para mí eso no es nada. En las ciudades que hemos trabajado, te voy a nombrar las ciudades en las que hemos trabajado o en las que hemos hecho algo juntos y me vas a decir una palabra. Una palabra que para ti represente esa ciudad, ¿ok? Filadelfia. El frío. Orlando. Orlando. Puerto Rico. Puerto Rico. Talajasi. Me recuerda a mis abuelos. Panama City. Me recuerda a San Juan, Puerto Rico. Total. Jacksonville. Jacksonville es algo completamente diferente. Jacksonville es una ciudad bien grande, pero describirla con una sola palabra. Algo que hayas vivido, alguna anécdota, experiencia. No se vale decir nombres. Es que todas las experiencias fueron muchas veces frustrantes. Creo que ese fue. Frustración, entonces. Frustración, porque yo creo que Jacksonville fue el campo donde me elevó nuevamente. Este, este, pero sufrimos, o sea, costó, sufrimos. Costó bastante. Atlanta. Atlanta fue, fue algo de mucha fuerza, de mucha experiencia y algo de sacrificio. Inclusive, Atlanta, cuando yo era pequeño, mi hermana estudió en Atlanta y de casualidades de la vida, este, viví en el apartamento que rentó mi hermano allá, a unos cinco minutos de donde yo era más chiquito, me quedaba. Esa es que, es como que te dice, el mundo es pequeño. O sea, mira dónde llegué. Donde en un momento de mi vida yo estuve aquí, pero hoy en día estoy trabajando en mi propia empresa y ya vine, o sea, con otra, con otra mente. Ok, la última ciudad sería Tampa. Tampa es como que llegué y fue donde, donde dije, voy a sufrir, pero lo voy a lograr. Hermano, te agradezco muchísimo la disposición para grabar hoy y sobre todo, pues, a esta hora, después de un día de trabajo. Quiero que sepas que para mí tu experiencia vale muchísimo, vale muchísimo que, o sea, podernos sentar a hablar sobre esto. Imagínate, desde 2018 en talas así, tantas vainas que hemos llevado. Y nada, loco, de verdad, te agradezco muchísimo este tiempo y esta disposición sobre todo, pues. Venga, hermano, y describe Tampa con una palabra. Casa. Ahorita Tampa es mi casa. No sé dónde voy a estar mañana. Mi casa también está en Maracaibo. Mi casa está en, yo siento que es toda la, ahorita, Tampa es mi casa. Si yo tengo que seguir Tampa en una palabra, diría casa. Diría tu casa. Sí. Sí. O sea, aquí, aquí nosotros hemos sentido mucha, mucha tranquilidad que de repente teníamos mucho tiempo sin sentir. En Talasí es una ciudad muy tranquila. Pero Talasí fue como que nosotros, para nosotros fue un refugio cuando salimos de Miami. Ok. Y en Talasí nos sentimos también muy en casa, nos sentimos bien acogidos. Es una ciudad que, aunque está al norte de Florida, uno siente el, 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 esa vibra del sur del estado, de Estados Unidos. O sea, la gente, el acento, la, la calidez de la gente también. Pero aquí en Tampa, como que, no sé, como que ya sentimos que podemos ser, podemos estar tranquilos. Los niños, los niños salen, juegan, no joden, ¿me entiendes? Cosas que de repente en Talasí no lo hacían tanto. Sí, aquí en Tampa es como que, la primera vez que yo y yo en Brandon salimos a las avenidas principales. Y a veces en Talasí uno salía a las avenidas principales y uno no veía nada. Como que, ¿sabes? Como que es bueno para los niños porque, claro, es una educación muy excelente que da Talasí para los niños. Mis niñas aprendieron inglés en Talasí y realmente le debo eso a Talasí, le debo y tengo que decirlo. Sí, no, claro. Algún día, si me dices, ¿qué tú harías? Yo diría, pues, me gustaría, aunque sea por algún trabajo, sea lo que sea, decir, lo hice, pero en agradecimiento a esa ciudad que prácticamente me vio nacer. Nos vio crecer, así es, sí, Talasí, o sea, digamos que la... La cuna. Sí, por la intensidad de las cosas que vivimos, porque todo partió de ahí. Sí. O sea, todo lo que fue el proyecto de Panamá, sí, los proyectos de Jacksonville, los proyectos, o sea, todo partió de ahí. En mi caso, yo atravesé la pandemia y estaba en Talasí. O sea, yo empecé con la pandemia en Talasí y después nos ponemos otra vez en contacto y fue cuando empezamos a viajar a Atlanta. Después nos vinimos para acá y todo lo demás. Pero sí, Talasí, sí, como tú le dices, es una cuna. Es una cuna de muchas personas. Pero realmente, no, eso es lo que decía. Mi casa también es estampa y yo espero que todas las cosas buenas que están pasando, pues nos den la estabilidad de mantenernos en esta ciudad, porque realmente uno que viene de un país tropical, a lo mejor tu país casi es un país tropical, pues, como que aquí en Tampa tenemos todo lo que realmente nosotros posiblemente podemos extrañarle el país de uno, que son las playas, el ambiente y muchas cosas. Y por eso yo creo que da mucha tranquilidad este cantito que está por esta esquinita. Sin embargo, extrañas Talasí y se te nota. Se te nota. Extraño Talasí, no te voy a decir que no, extraño Talasí, pero lo extraño en el sentido de que viví muchas cosas, aprendí muchas cosas en Talasí y realmente, pues, o sea, desde el punto de vista, tú dices, en Tampa o en Filadelfia o en otro estado que estuve o en otro county que estuve, no lo hubiera aprendido, o sea, es realmente, o sea, Talasí fue el que me lo dio, ¿me entiendes? Y yo sé que en otro estado, otra cosa, hoy en día, pues, mi vida va a ver otro rumbo diferente. Claro. Sí, al final todo pasa por algo. Un motivo. Todo pasa por algo. Si queréis, vamos a ir pidiéndonos, como te digo. Yo te agradezco mucho, loco, el tiempo. Ahorita son las 9 y 59. Mañana toca también darle duro al trabajo. Hermano, gracias por la entrevista. No, gracias a ti, como te digo, gracias de nuevo por la disposición. Era lo que teníamos pendiente desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que es el año pasado. Teníamos pendiente hacerlo y quería hacerlo específicamente con este tema por lo que te digo. O sea, la gente siente o a veces subestima la dificultad y mucha gente te va a escuchar y va a decir, bueno, pero es que de repente es migrar de Puerto Rico a Estados Unidos. Yo sé que las personas cuando vean el título, al principio van a decir, bueno, pero qué difícil es salir de Puerto Rico para Estados Unidos. Pero sí tiene su dificultad y por eso quería hablar y que nos sentáramos a hablar sobre eso. Porque toda migración, o sea, a veces de una ciudad que está aquí a una ciudad que está al lado ya tiene un cambio. El venir aquí, entrar aquí a Estados Unidos, independientemente, entramos como latinos y el que no domina el idioma va a tener la misma dificultad que el que tiene. O sea, van por la misma línea los dos. O sea, en el momento de tú decir, me van a señalar, me señalan a mí, señalan al lado, señalan a todos por igual. Porque ya no tener el idioma principal, no hacer el aquí del país como tal. Inclusive, o sea, tú puedes nacer aquí en el país, no hablar español, pero tu apellido es latino, cuando lo ven en los papeles igual te van a medir por la misma que miden a todo el mundo. O sea, es algo que siempre pasa y va a pasar, pero algo que me gusta mucho de los americanos es que les gusta mucho trabajar con los latinos. En el caso de un área como tal que nosotros trabajamos, o sea, prefieren trabajar 100 veces antes que con un latino que con un americano. El americano te trabaja de 8 a 5 y no te trabaja sábados y domingos. El latino te trabaja 7 días a la semana y siempre está dispuesto a lograr muchas metas que al americano no le importan. O sea, el americano te trabaja de 8 a 5 y se acabó. Entonces, el costo operacional de un americano, a veces trabajando en el mismo área que nosotros trabajamos, es bastante alto porque quiere todos los beneficios a vivir por haber, como persona del país, ciudadanos, cualquier cosa, todos los derechos que tienen. Y el americano, en un momento por conveniencia, pues se inclinó hacia los latinos, pero esa conveniencia que eso fue hace muchos años, que a la mujer ni nosotros le hemos nacido, pero hoy en día ya es algo como por orden general, o sea, siempre miran a los latinos primero, por lo menos a día de nosotros en un proyecto, tú puedes ver que ahí el 80, 85% son latinos. Un 15%, un 10% son americanos. Y dejando dicho que, o sea, trabajan de 8 a 5, pero es que llegan a las 8 al lugar, comienzan a trabajar a las 8 y media. A las 8 y media. Y cuando dijiste, o sea, dijiste algo que es cierto, ¿no? Con lo del apellido. A veces naces aquí, hablas inglés, no hablas español ni siquiera, pero no sé, tienes un apellido latino. Y ya, igual. Y listo. Pero no es algo generalizado. ¿Ok? No es algo generalizado. Digamos que depende mucho también de la región. Por ejemplo, aquí en Florida, pues depende de la ciudad también, depende del condado, mejor dicho. Depende de la ubicación. Pero es cierto, o sea, el americano, bueno, nosotros lo hemos dado cuenta, el americano que tiene su empresa, prefiere mil veces trabajar con los hispanos porque saben que sacamos la chamba. Así de simple. Sí, o sea, le sacamos y igual nosotros tuvimos, ya con esto nos vamos. Nosotros tuvimos una experiencia con el Mr. George en Jacksonville. Creo que ese fue el maestro que a nosotros nos faltaba. Ese fue el maestro que nos enseñó a cómo realmente nosotros valernos frente a las personas y hacer valer que la gente nos mire con respeto. O sea, creo que ese señor, me río porque me costó mucho, pero realmente ese señor nos enseñó, nos dio lo que se llama cátedra en este ambiente y aprendimos mucho de él y realmente nunca nos despreció porque fuéramos latinos. Al revés, nos puso por encima de muchas personas que a lo mejor le conocía de muchos años o de los mismos americanos. Ese señor nos dio un valor tan y tan grande que realmente nos dejó bien parados. Inclusive el día que él se marchó, que te llamó y que te dijo yo me voy, pero los voy a dejar bien conectados porque realmente los aprecio. Y realmente el 20% de lo que hacemos en esa línea de los servicios pequeños nos dejó, en vez de hacerle en Jacksonville, nos puso aquí cerca de nuestra casa y realmente se lo agradecemos. O sea, él nos empleó tres personas, que las moviéramos de un lado para otro, que siguieran trabajando como si él estuviera aquí. Y realmente eso es un favor que nos hizo, que realmente ese 20% que nos cubre como compañía, pues nos dejó, punto. O sea, me siento agradecido con ese señor y realmente eso fue de parte de un americano que tú puedes decir, wow, un americano hizo esto por ustedes. Y lo hizo. Y a cambio de nada. Así es. Así es. Más o menos para que la gente, lo que pasa es que quisiera poner en contexto para que más o menos la gente entienda de qué estamos hablando. George es un señor americano con el que nosotros comenzamos a trabajar en Jacksonville, con una contratista. A medida que nos fue conociendo, nos iba asignando trabajos y nos iba enseñando, como muy bien dijo Hernández, o sea, nos iba enseñando a cómo tasar, nos iba enseñando, o sea, de alguna u otra manera, nos iba como que programando. Porque uno se programa cuando comienza a trabajar aquí en construcción, uno se programa en que uno es el último eslabón de la cadena. Entonces, cuando tú trabajas con una persona así, él siempre nos decía, o sea, sin ustedes yo no tengo trabajo. O sea, ustedes son subcontratistas, pero sin el trabajo que ustedes hacen, la contratista no sacaría trabajo. Entonces, esa programación o esa perspectiva, a nosotros también nos hizo mucho ver muchas cosas que con el paso del tiempo nos íbamos dando cuenta que realmente era así, que aunque somos, digamos que el último eslabón, tenemos tanta importancia como el resto de la cadena, porque finalmente las manos de nosotros son las que hacen lo que la gente pide que se haga. Entonces, esas enseñanzas pues son valiosas y viniendo de una persona americana, siendo nosotros latinos, pues hispanos, vale mucho y por eso se lo agradecemos y se lo agradeceremos siempre. Y por eso se hace la mención al gran George, ahorita está en California. No sabemos si regresó al fin o si no, si vino, si no vino. El señor de la calle está de chips a hoy. Hay que darle una llamada a George para saludarlo, a ver qué rollo. Hermano, no sé si queremos seguir. Hablando yo te escucho, yo no tengo ningún problema. El tiempo es tuyo. Bueno, bueno, tranquilo. Ok, el tiempo es tuyo. Nada, brother, vamos a cerrar aquí entonces. De nuevo, te agradezco mucho. Los espero en mis redes sociales, a todos en Instagram, arroba Gustavo Lías Parra, en Twitter, arroba G Parra, el fanpage Gustavo Parra en Facebook. Los invito también a que se suscriban a mi canal de YouTube, Gustavo Lías Parra, y los espero en el blog en la dirección www.proyectomigracion.com diagonal blog. Los invito también a leer el libro Proyecto Migración disponible en Amazon. Lo pueden conseguir fácilmente en la dirección web www.proyectomigracion.com diagonal libro. Hermano, hoy junto a vos voy a dar una primicia de que viene el segundo libro del proyecto cargado con muchas cosas buenas y pronto estaré anunciando pues la fecha de lanzamiento y de la presentación. Ahorita tengo una alergia que me está matando, chamo, el problema me tiene reventado. Si les gustó este episodio pues compártanlo, apreciarían mucho sus comentarios en YouTube o en Apple Podcast. Recuerden, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de donde estamos y de donde venimos. Gracias. 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 Gracias.